Música Música Y bienvenidos a TKFMN y Paranormal, en esta ocasión les hablaré sobre una nota que nos lleva un poco al mundo feliz de Aldous Huxley, cuyo video también ya está en el canal desde hace bastante tiempo, y que está a mitad de camino la temática entre la ciencia ficción y el terror, podría decirse, una sociedad o un futuro en donde es prácticamente todo virtual, y que nos recuerda bastante, por un lado, a la película Niños del Hombre, ¿se acuerdan? Y si no la vieron, véanla, que está muy buena. Y también, como les decía, bueno, no al mundo feliz, o sea, ¿cómo será el futuro? O sea, ¿las generaciones del futuro? ¿Habrán generación del futuro? O ¿se viene en algún momento la extinción del humano? Tal cual lo conocemos. Niños Tamagotchi, la solución científica a la superpoblación. No usan pañales, no contaminan y cuestan menos. Puede parecer una locura, pero según la especialista Catriona Campbell, en 50 años los bebés del metaverso serán indistinguibles de los del mundo real. ¿Tendrías un meta bebé? Dentro de 50 años podrás adoptar un hijo igual que te suscribes a Netflix. Por una pequeña cuota mensual tendrás a tu niño en el metaverso esperando a que seas tú el que tenga tiempo para él y sin despertarte por las noches. Y además resolverán los problemas de superpoblación. Así lo piensa una autoridad en la materia. Si la demanda de los consumidores está ahí, como creo que estará, los niños con inteligencia artificial estarán ampliamente disponibles por una cuota mensual relativamente pequeña. Se trata de Catriona Campbell, una especialista en inteligencia artificial y en todo lo que sean tecnologías emergentes y disruptivas. Y su concepto de niño IA no tiene nada que ver con la película Steven Spiller. En lugar de un pinocho de circuitos y emociones auténticas como el de AI, Inteligencia Artificial 2001, que podamos ver y tocar de verdad, el futuro de la infancia está en el metaverso. Ya sabes, el inmersivo futuro de internet la promesa de una nueva interacción hombre-máquina, o más bien, hombre-imagen. Digamos que serán meta-bebés, aunque Catriona Campbell prefiere referirse a la próxima generación virtual como generación Tamagotchi, en homenaje al boom de mascotas virtuales japonesas que estalló a final de los 90. Y, abro paréntesis, recordemos lo que pasaba con esas mascotas, ¿no? Si uno no las atendía como correspondía a las 24 horas del día. Seguimos. Según Campbell, los nuevos Tamagotchi serán igual de reales para sus padres que los de carne y hueso. Los niños virtuales pueden parecer un gran salto hoy en día, dice Campbell, pero dentro de 50 años la tecnología habrá avanzado hasta tal punto que los bebés que existan en el metaverso serán indistintos de los del mundo real. Alojados en el metaverso, los niños Tamagotchi se parecerán a sus progenitores, igual que cualquier padre, hijo o que un smartphone personalizado a su dueño. O sea, comparan esto con un smartphone, ¿no? Increíble. La tecnología CGI y el aprendizaje automatizado harán que tengan caras y cuerpos hiperrealistas que reaccionarán a nuestras emociones y a nuestras palabras. Y te abrazarán, jugarán contigo y te dirán que te quieren como no lo hace tu hijo. El globo, unos guantes de última tecnología, proporcionará la estimulación táctil necesaria. También los podrás llevar al parque, al cine o a la piscina, o hacer viajes con niños por cualquier lugar del globo sin gastar un duro. Podrás elegir el entorno y hasta la rapidez con la que los hijos crecen, porque todos sabemos que lo hacen demasiado rápido o demasiado despacio, pero siempre con el algoritmo desajustado. Catriona Campbell profundiza un poco más en por qué querríamos eso en un nuevo libro titulado A.I. By Design. A Plan for Living with Artificial Intelligence. Un plan para vivir con la inteligencia artificial. Según ha recogido Telegraph, no solo se trata de tener todo lo bueno de un hijo sin nada de lo malo, sino de resolver el problema de la superpoblación, que ya se acerca a 8.000 millones de habitantes, con todo lo que esto significa para la huella energética. Faltó que diga la huella de carbono. Bien, no se equivoquen. Este desarrollo, si se produce, es un cambio tecnológico que, si se gestiona correctamente, podría ayudarnos a resolver algunos de los problemas más acuciantes de hoy en día, como la superpoblación. Ahora bien, no nos preguntes por qué la solución a la superpoblación es adoptar hijos virtuales y no a los niños reales que busca una familia. Tampoco si el consumo masivo de internet contamina menos que la industria de pañales. El caso es que con tantas parejas dudando si tener hijos a causa de la superpoblación y del coste de la crianza, la propuesta de Campbell no parece escabellada en absoluto. De hecho, ya hay empresas como BabyX o BabyX trabajando en ello. Según otros científicos, la superpoblación podría alcanzar su punto álgido en las próximas décadas y a partir de allí descender preocupantemente hacia incluso la extinción humana. Si así sucede, ¿no son los niños tamagotchis algo demasiado parecido al movimiento para la extinción humana? Por otro lado, ¿un niño virtual suena demasiado parecido a ideal? ¿Tendrías un metabebé? Nos pregunta el sitio Squire.com Y ustedes tendrían un metabebé que según esta profesional que se dedica a la inteligencia artificial es lo que viene y sería lo más práctico, podría decirse, en el caso de que quieran tener un hijo y hasta incluso más económico, no contaminan. O sea, es como el ideal cuando hay muchas parejas que se someten incluso a tratamientos para traer un hijo al mundo. Pero bueno, estas personas deben estar mucho más contentas, podría decirse, quizás con un robot, con un muñeco, que esa es la otra rama, ¿no? Podría decirse que están mostrando hoy en día. Algo muy loco, ¿no? Muy raro. O sea, gente que se enamora de un muñeco y que tiene un hijo con ese muñeco comprando otro muñequito. O como una persona que se enamoró de un avión, decía, ¿no? Entonces, bueno, son personas que se enamoran de objetos. Y también eso, bueno, o sea, ¿qué nos está marcando, no? O sea, da para pensar, da para investigar y bastante al respecto para empezar a tirar el hilo, ¿no? O la lana de esa madeja, llegar al núcleo de la cuestión y, como dije, a investigar, como les digo en varios videos y para ver bien cuál es la realidad. Cuál es el meollo de la cuestión, como quien diría, ¿no? Y gran parte de lo que se viene es lo virtual o lo que quieren imponer, podría decirse. Y, bueno, aquí hay otro punto precisamente de eso. Los niños virtuales, los bebés tamagotchi, o sea, y también como les contaba, en el transcurso de la nota recordemos qué ocurría con los tamagotchi. Espero que estén muy bien, disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes se van sumando y se hasta el próximo video. Adiós.